¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carnaval! ¡Vamos, carnaval! ¡Vamos! 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 ¡Vábamos! ¡Vamos! ¡Vamos,ن del año 996! No me digan que no los ven, no me digan que dónde están La tierra no las ha presionado, que no estoy sin tachar Ningún vuelve a San Angola, hasta el infierno final Yo soy el primero que canta, soy el Palabra Hoy toda la creación está aquí El sueño de Dios, el mundo está aquí ¡Vamos y vamos para el Palabra! ¡Vamos! ¡Vamos de la bendita! ¡Vamos de la alegría! ¡Vamos, Palabra! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Palabra! ¡Vamos! ¡Vamos, Palabra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!